Los cuerpos enterados, un par de enamorados, luchados, cansados, sumos desencretados, cuando tú y yo nos sentamos sin piedad. Cuando hacemos amor, cuando hacemos el amor, 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 vengo a la vida, siento que no hay no, cuando hacemos el amor, 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 vuelvo a la vida, cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor, ¡Suscríbete!